Soy Armando García Morales al Consejo Bucaramanga por el Movimiento Político Mira, comprometidos con la vida. Es importante trabajar por el deporte, lo que estoy haciendo y trabajando en riesgos sociales como adicción a las drogas, delincuencia y maltrato intrafamiliar. Estamos trabajando desde los establecimientos educativos para disminuir este flagelo, este riesgo social. Es importante que el 25 de octubre marque Mira 9 al Consejo Bucaramanga. Algo lindo va a pasar.